Quien ama la tierra, le siembra una flor Y deja que huele el viento su olor Quien ama los bosques, no puede esperar Que corten el árbol para protestar Quien tumba la selva, quiere prisión Y quien da el permiso, quiere prisión No podrán arrancar ni una flor de mi corazón No podrán apagar la esperanza de mi canción Quien es como el agua, que aunque la ensucien Se limpia en el cielo, apaga tu ser Quien es como el árbol, que vive de pie Y es casa de todos, callado tan fiel Quien tumba la selva, quiere prisión Y quien da el permiso, quiere prisión No podrán arrancar ni una flor de mi corazón No podrán apagar la esperanza de mi canción Vamos a ver si es cierto No podrán arrancar ni una flor de mi corazón No podrán apagar la esperanza de mi canción El llanto del pueblo hará florecer la tierra marchita Que fue verde ayer El llanto del pueblo hará florecer la tierra tan verde Que me vio nacer Vamos a ver si se lo aprendieron No podrán arrancar ni una flor de mi corazón No podrán apagar la esperanza de mi canción No podrán No podrán No podrán No podrán No podrán, no podrán, no podrán No podrán, no podrán, no podrán, no podrán